En esta única canción, los límites no hacen falta Por eso hoy tres mentes distintas se unen en lo más débil Rindiéndose a los pies de quien nos robó el corazón Mi amor es pobre, no tiene casa ni dinero Camina por las calles del corazón tuyo Pidiendo como un limosnero Ámame, por favor Ábreme el corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo una casita pa' vivir Mientras poco a poco sufro y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo Y al ti decirte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duela nada Tony Dice La melodía de la calle Me hice promesas Yo mismo me juré olvidarte Y no tuve fuerzas Ay no, no Solo las tengo para amarte Amame, por favor Arráncame el corazón No ves que me mata el silencio mientras callas No sé cómo pedirte más que no te vayas Si tú me has visto cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado construyo Una casita pa' vivir Mientras poco a poco sufro y me destruyo Amarte ya es mi pasatiempo El tuyo irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duela nada Ya tengo débil el corazón Un día menos Los ojos llenos De lágrimas Soy amor Soy amor Soy amor Si tú me has visto Cerquita del corazón tuyo Es porque a tu lado tú es tuyo Una casita pa' vivir Lala mientras poco a poco Sufro y me destruyo Amarte a ti es mi pasatiempo Y el tuyo irte como el viento Ignorando mis sentimientos Mientras yo muriendo Que duela nada No existe fortuna Fama o placer Que se compare por lo que sentimos Por lo más hermoso del universo La mujer Solo los mejores nos unimos para Expresar lo que sentimos En esta canción Arcángel Tony Dice La melodía de la calle Updated Mystical Wise Peanut Records Y yo Ken White